En el municipio de Sonzón se adelanta una jornada de vacunación gratuita contra la influenza. Esta jornada de vacunación se viene realizando directamente en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Para personas mayores de 50 años, menores de edad de 3 a 5 años que no se hayan aplicado la vacuna este año y personas de cualquier edad que tengan diabetes, hipertensión o algún tipo de enfermedad que esté deteriorando su salud. Sabemos que esta es una enfermedad que se puede prevenir y que cuando le da a la persona por no estar vacunada puede tener unas consecuencias devastadoras y poder llegar a la muerte. Cabe señalar que durante este mes de diciembre el Hospital San Juan de Dios de Sonzón está trabajando en jornada continua de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces es muy importante recordarles que esta vacuna es gratuita, es muy importante para los adultos mayores que se acerquen con su documento de identidad y no necesitan más nada, ni tener ningún cuidado especial. Es como alimentarse muy bien y que el día antes de pronto no hayan trasnochado, no hayan ingerido licor, pero que estén saludables en el momento de aplicarse la vacuna. Que asistan, que tenemos una buena asistencia de vacunas y tenemos solamente el mes de diciembre y a mediados de enero para que se la aplique. Si la vacuna fuera a pagarse particular, es una vacuna costosa, entonces que aprovechemos esta oportunidad que tenemos la asistencia de la vacuna para que podamos prevenir la influenza. De igual forma se contará con un puesto de vacunación en el parque principal durante los días 23 y 30 de diciembre entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde.